A los idiotas gritando Que alguien me despierta, esto no es un mal sueño O solo somos la espalda de un poder perfecto Cada vez me pone contra la pared Y ahora vuelvo a renacer Aunque se pare el mundo, aunque sea el reto No dame tus negucios y te daré mis ojos Consumo lo que puedo para hacerme Y ahora vuelvo a renacer Y ahora vuelvo a renacer Cada día convive mi suerte Y vuelvo a renacer Y ahora 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 vuelvo a renacer ¿Qué se pone en el mundo que yo le bajo a ti? Estoy cansado de ver a los idiotas gritando Consumo lo que puedo para ser feliz Como el agujero de mi repuesta Cada vez me pone contra la pared Y cada día vuelvo a arreglarte Cada vez me pone contra la pared Cada día conmigo es mi suerte Y vuelvo a renacer Cada día conmigo es mi suerte y vuelvo Cada día conmigo es mi suerte y vuelvo Cada día conmigo es mi suerte y vuelvo Cada día conmigo es mi suerte Cada día conmigo es mi suerte y vuelvo a ganar Cada día conmigo es mi suerte y vuelvo a ganar